Con mucho gusto me dispongo a participar en vuestro primer congreso interdiocesano sobre la educación que se va a celebrar los días 20 y 21 en Valencia. Tenemos mucho de qué hablar. Ni relativismo ni fundamentalismo, sino tenemos que educar la razón en la capacidad de discernimiento. Ni apatía ni emotivismo, sino que tenemos que educar el corazón, la capacidad de sentir y la capacidad de confluir y conjugar la razón y la voluntad y los afectos. ¿Es tan importante la educación integral? Tenemos mucho de qué hablar. La educación es nuestro gran reto. Gracias por vuestra invitación. Yo seguro que voy a aprender mucho más de vosotros que lo que pueda daros, pero con gusto, Dios mediante, participaré en ese encuentro en el día 20 y 21 de este mes de octubre. Gracias por ver el video.